¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¿Cómo estás Luisa? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga para ti esta semana de corto chico y mi parte de Andrés. Y de todos tus amigos de la oficina esperamos que te guste que le grites hoy 14 de octubre en Punta Marín, Chico Bonilla, Primera Clase. Sí, señor. und swoim exports. Buenas noches, chico ВотraWatch. Si no se pueda conseguirle, necesito una fortuna. Te debo bajar el cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco. ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré. Y olvidarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré. Y olvidarte no puedo. Bueno, y el aplauso bien bonito que se escuche. Sí, señores, sonido, sonido, sonido. ¡Feliz cumpleaños! Que Dios me diga que cumplas muchísimos años más. Para ti, esta serenata con muchísimo carita, muchísimo amor. De parte de tus compañeros de trabajo de Andrés, a mí me dicen. Y que Dios se bendiga y que cumplas muchos años. Y que estás cumpliendo años, que Dios se regale vida. Que Dios se bendiga y que cumplas muchos años. Y que estás cumpliendo años, que Dios se regale vida. ¡Señoritas, mamitas! ¡Eso es el último hermana! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ahí vamos a alborrar una canción, pa' que tantos. ¡Vamos a verse cargó la emoción y su cumpleaños! Vamos a decirles con amor que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que mi padre quedará en la vida y le faltará Y la venida en la cara Y ya los cumple, feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión, dice Que los cumple, feliz, feliz Deseamos todos en esta reunión A esa amistad le llegamos a seguir Que los perdidos en la bendición, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones, que cumplas muchos más Que la Virgen te cuide Que el que te cremas tarde Conmigo de mi parte A mí te cuidaré Mil felicitaciones Que cumplas muchos más ¿Quieres aplausos? Bueno, antes de continuar y aprovechando la oportunidad Nos regalarías un afuatico ¿Te parece? Si quieres, dos afuaticos Una solita con nosotros y una con todos ¿Te parece? Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado Me dice Ay amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado No me hace para mí Y ese regalo Eres tú El hermoso cariño El hermoso cariño Yo soy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitar Y quiero gritar Y el hermoso cariño Que Dios ha mandado Que Dios ha mandado No me hace para mí Y ese aplauso Bueno, puedes ir pensando En una canción que quieres escuchar Mientras vamos con eso Que bonito para ti Eso Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar Y no sé cómo empezar Lo que te quiero Conocinar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver su vivo prosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé si desecuad No sé si desecuad No llegaste De repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero A mi hermoso Y te entrego En una rosa La vida Que no puedo esperar Todos Doy gracias al cielo Por haberme conocido Por haberme conocido Y gracias al cielo Y le cuentan las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que si te demuestras Y esas letras Sabes una cosa Sabes una cosa Sí, señor, Una plaza Un poquito Pero clara que sí Pero que tú se agasta A ver qué Quiere que lo está Que si te demuestras De mis ojos Que lloran En silencio Por tu amor Me miró En el espejo Y te doy mi rosa y tron Del tiempo Que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy Pensando en el adiós Prefiero Estar con mi vida Que despierta De tanto que me duele Yo no sé Como quisiera Que tú me vienas Entre tus ojitos Jamás se hubiera Cerrado Cerrado Y este El día Queda Por el tiempo El día En el día Mi vida Me atenderá En el día Y el día Te quedó Yo estaré Contigo Para seguir Amándolo Yo he sufrido tanto por tu ser Y que tras ese día estoy no solo infeliz Porque tengo muy, muy tranquila mi inconsciencia Si te pudiera yo hecha más por ti Oscura su vida me estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres mi amor y del cual yo tengo El más triste recuerdo que me pulgó Y como quisiera que tú me quieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estén bien Eres mi amor y del cual se enamoraste Y te enamoraste Y te enamoraste Y te enamoraste ¿Qué es la canción que te gustaría escuchar? Costumbres, talismán. ¿Qué tienen en mente? ¿No es Vicente Fernández? ¿Como cuál? Como el rey. Por tu maldito amor, la llave de mi alma. ¿El rey? ¿El rey? El rey. Va el rey, entonces, pa' que lo cante cuando se utiliza. Vamos, chicos. Mira, mira, una bollita, una bollita para... ...me dientes, pa' que lo cante cuando se utiliza. Si te vamos a quedar con dinero y sin dinero Siempre es lo que quieras y mis palabras sufriré No tengo trono ni reina ni nadie quiere que me comprenda Pero sigo siendo el rey Un aplauso bonito ¿Quién manda a la casa? Mi marido 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 Por las piedras en el camino Consiguió que mi destino Era un marido Quiero dar todos No hay, no hay, no hay, no hay, no hay También me dijo el rey Mi marido Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi marido Hola, mi marido Mi marido Mi marido Mi marido Mi marido No pedí la luz porque no se ilustra esa nochecita Que nos colina tu seguridad, ser de más bonita Que no se cantamos y te visitamos en ese tu día Que no pasaremos en ti cada noche, viva la alegría Démosle un abrazo feliz, démosle un abrazo formal Que la noche sea hora para ti y para nosotros y bien Que si nadie quiere beber, que si nadie quiere tomar No se nos contente a saber de lo que nos pasa a imitar Ya en el cien daño, no se queremos luz, no se queremos verte Sigue siempre así, ser de muy feliz, con tu buena suerte De que se cantamos y te visitamos en ese tu día Que no pasaremos en ti cada noche, viva la alegría Démosle un abrazo feliz, démosle un abrazo formal Que la noche sea hora para ti y para nosotros y bien Que si nadie quiere beber, que si nadie quiere tomar No se nos contente a saber de lo que nos pasa a imitar ¡Viva la alegría! ¡Aplausos! ¡Qué bonito! ¡Viva la alegría! 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 frente, con las joyas y perlas se van. Hay cierto recuerdo agrado, de la infancia que en fin ya pasó. Celebrando se sería bendecuosa, dos amigos, la noche y señor. El marechiloco quiere bailar, quiere bailar, quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no se cae. El marechiloco quiere bailar, quiere fumar pero no hay tequila, quiere fumar pero no hay tequila, no limita ni la palma, para. Mira, güey, tic. Tú me traes un buen auto, un poquitito abajo estoy mirando, que quieres ir bajando y si estoy cerrando, que me molito. Eso. Bueno, vamos a acompañar con la palma. Y vamos con ese bonito baile para la cumpleaña. Eso. Eso. Listo. Y la palma de todos. Pema. 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 Así estoy celebrando, que me molito. ¡Muy bonito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien aplausos, muy bonito! ¿Qué será? ¡Bien! Yo soy señor fuerte, un aplauso para la mariachi para Luisa ¡Bien! ¡Bien! Sin antes de irnos tenemos en relatar tu bañapito Una canción la última, la fuerza pero si no me la pido, si no la he hecho entonces otra ¿qué canción no nos había escuchado? tenemos Diana Gabriel como te digo, Rocío Vicente Fernández Alejandro Fernández de Paula después de ir, me tomo la ropa en Cali te beso de alegría y no quiero mis fallas que nunca te me aclaras y que nunca te olvides no sé yo que te ama no sé yo que te espera no sé yo que me llora no sé yo que te haré no sé yo que me sigo me muero por besarte me muer um, por decirte que los seguidos me muero por besarte me muero por decirte que los seguidos que los seguidos se van que los seguidos que los seguidos Y por tu sueño, me haces extrañarte Me haces soñarte, cuando más me haces falta Quiero por la mañana, caminando despiertas He rodeado en la cama, como me haces falta Y soy yo quien te espera, y soy yo quien te añora Y soy yo quien te añora, y soy yo quien te añora Y soy yo quien te añora, me haces falta Me muero por besarte, me muero en tu nota Me muero por decirte, que el mundo se quita Me muero por besarte, me muero por besarte Me muero por besarte, me muero por besarte Pero antes de ella, queremos regalarte ese hermoso detalle Para ti, para que nos disfrutes con mucho amor Claro que sí ¡Otro juicio! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Ay, nos mató a todos, por favor! Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar